...más en un día porque los ojos se le cerraban, estaba que la mandíbula la movía, estabas histérica Janeth, no podías, y te digo ahora sí con tu nombre y apellido, Janeth Barbosa, no podías disimular la envidia, esa es mi lectura, así que ya, yo puedo acá decir lo que a mí me plazca, esa es mi lectura, se notaba la envidia que tenías porque Andrea Llosa lo había entrevistado a Edson, y aparte porque a Edson lo quieren, lo quieren para que tenga un programa propio, y hay que dar la oportunidad a todos, así como lo has tenido tú también en su momento, pero me dicen que ahora también, ah, que no, que nuestra reportera del pueblo intentó hablar con Janeth, yo pensé que ya, yo pensé que ya nuestra reportera del pueblo no quería nada con Janeth, como se tapa con las flores, a ver, ¿qué dijo la retoquito sobre su bronca con Edson? a ver si es tan macha para hablar en el programa, vamos a ver si le responde a la reportera del pueblo, o vino con el tema de los contratos, a ver a Janeth 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 Ay, Dios mío Janeth Oye Ya me da risa, oye Janeth, eres una mujer que ha cumplido 50 años el jueves pasado, ¿ya? No me vengas con vainas, ¿qué, qué, qué te puede hacer nuestra reportera del pueblo que es bien bajita, menudita, y es súper tranquilita? A mí me causa gracia, porque la Janet, de todos los conductores que salen en el magazín de la mañana, ella vocifera, lanza información sin pruebas, porque te encanta lanzar información sin pruebas, rajas de todo el mundo, así como yo lo rajo, y a la hora de la hora, así, te ahuyenta una cámara de televisión y una pequeña reportera del pueblo que recién está empezando en este mundo de las comunicaciones con su micrófono. Dios mío, es como si hayas visto al diablo, pasas nomás, pasa como pasó Rafael Cardoso y respondió, pasas como hizo Exxon Dávila. Pero bueno, pues ahí está, esa es la retoquita, le gusta tirar la pierna y luego esconde la mano. Pero ay, Yahaira Plasencia grabó un videoclip con Wisin y con Sergio.